hoy viene a visitarnos directamente de tijuana baja california el grupo firme los muchachos del grupo firme están haciendo locura y media en los eventos en que se presentan y están jalando multitudes de personas que quieren divertirse a su estilo la primera vez traían por ahí una hielera hoy de plano botella en mano se aparecen aquí en pepe's office llegamos pepe una pinche clínica a todos bienvenidos aquí firme muy bien gracias a dios la verdad alegría cenamos nosotras hay que cerrar la puerta por ahí hay que a toda madre se puede o no se puede pues ni hablar son suyas viejo marca pepe's office pues felicidades otra vez muchas gracias pepe se lo esperaban que onda con el grupo firme que está de alguna manera pues poniendo cambiando la historia las cosas como están en el espectáculo ahorita de la onda regional mexicana porque pues normalmente cada quien traía sus canciones y sus grabaciones y sus composiciones todo eso pero pues grupo firme de repente ha estado llenando lugares con canciones buenas chingonas de quien sean y ustedes las cantan a su estilo sí pues es algo que la respuesta es no lo esperábamos la verdad no lo esperábamos el recibimiento de la gente con los covers pues es algo que no decíamos vamos a grabarla porque la verdad pues nos gustan a nosotros nosotros por ejemplo yo la entrevista pasare comenté que estudia mercadotecnia entonces lo que hicimos fue encuestar que le gustara a la gente o sea me refiero ahorita lo que están los de 20 25 años cada vez año más ni la conocía no explico y los papás de ellos si la conocen entonces estamos agarrando el mercado lo que es lo que ya lo tiene lo que no lo tiene lo que no lo tiene y los que vienen entonces es lo que estamos haciendo lo que la gente pide la gente nos pidió canciones viejitas entonces estamos dándole a la gente eso y vea el resultado está en los en los eventos de solda y cuáles han sido los eventos que más los han marcado ahorita que han dicho wey que toda madre que chicago yo creo que esta vez la última vez que fuimos fueron siete mil gentes bendito dios siete mil gentes y les tocó algo de billeto se lo quedó todo iván no de hecho hay algo que quedaron debiendo no casi no salió no no salió no ahorita nosotros estamos haciendo empresa nosotros hacemos los eventos entonces nosotros somos los que estamos haciendo los eventos el manager y salud gutiérrez es el que se encarga de organizar todo con el empresario claro pues todo mundo tiene que ganar pues todo mundo gana entonces tratamos de que de que gane el empresario que ganemos bien nosotros y todos contentos y la verdad que la gente se divierte ok y qué es lo que les dice la gente a mí lo que he oído acaban de estar aquí en el farallón que no bendito dios si verdad el que se fue el viernes el viernes me alegra mucho me platiqué hoy con el empresario con el dueño ahí del lugar y me dijo que un soldado no mil novecientas gentes que es bastante igual lo que le cabía lugar me imagino si ya no le ya no le cabía un alma más ya dijeron de hecho regresaron como 20 no creas que regresaron muchos como 20 personas es que ya no podemos dejar entrar o sea yo creo yo creo que sí le cabía pero ya estaba demasiado apretada la gente entonces aquí hay muchas reglas y dicen no sabes que no vamos a tratar de de sobresaturar el lugar sí pero luego los bomberos paran el asunto y los que pagaron y todo para poder ver un show se quedan sin él sí y ya nos pasó una vez también de hecho había un amigo en chicago en chicago nos pararon el evento porque excedimos la capacidad de personas y cuál es después el el secreto digamos en el escenario o cómo se ponen ustedes de acuerdo que que ese que se está hay un ingrediente hay un ingrediente de subirse bien pedos hay muchos que lo hacen y no a todos les va bien o sea no no más ese no más ese alcohol en realidad miren nosotros no 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 nos subimos pedos nos ponemos pedo con la gente ya estando arriba así pisteamos pero estando abajo tratamos de conservar la calma tenemos muchas reglas tenemos muchas reglas muchas mucha gente puede decir son bien desmadrosos se ponen a pedo o sea en realidad se da cuenta que pregunte al público cuando se me ha olvidado una canción jamás en la vida y a ellos cuando se han equivocado jamás tampoco porque tratamos de hacer nuestro trabajo totalmente profesional nos ponemos pedos con la gente para que la gente se divierta pero tratamos de no y recuérdeme un poco la historia de del grupo firme cómo se conjuntaron ustedes quién fue el que tuvo la idea o cómo es cómo se cómo se dio el grupo porque yo ya platiqué de eso con ustedes en la entrevista pasada pero para aquellos que no vayan a regresar de la pasada así en breve cómo está la historia pues el grupo tiene ya aproximadamente cinco años unido conformado como estamos ahorita cada integrante tiene su historia en diferentes agrupaciones en la ciudad de Tijuana hay muchísimo talento musical no más que hace falta una buena dirección bendito es nosotros conseguimos la dirección de Israel y aquí andamos haciendo haciendo ruido cinco años entonces este hubo cambios de nombre hubo cambios de integrantes para llegar a como estamos ahorita y pues nunca hemos parado de trabajar, echarle ganas, hacer música para la gente que es lo que siempre tenemos en mente, hacer algo que la gente quiera y por eso también hemos trabajado mucho con covers hemos trabajado también con inéditos con Pedro y su servidor componemos y traemos varios cortes el disco nuevo ya viene de canciones inéditas imagínense, hicimos una parte muy difícil de la trayectoria del grupo firme con covers ahora imagínate que saquemos lo que viene siendo la esencia de nosotros que bueno, ojalá, ojalá que sea pero pues siempre, primero Dios ahorita está entrando algo nuevo, algo de lo de ustedes que puedan cantar o noel si, tenemos una composición de mi compa Abraham la tenemos a dueto con Lenny Ramírez esa vez viene a dueto con Lenny viene una composición de mi compa Chente, de Los Traviesos también en el nuevo disco viene, hay muchos autores pues es que viene más de nosotros va que bueno de hecho también viene una canción de mi compa Erick de Codiciado también viene una en el disco de él muy bien y ya lo demás viene siendo de nosotros o sea, grabaron ustedes una canción para el disco de Codiciado no, no, no Erick como es una canción la tienen ahí en el YouTube, ¿verdad? tienen ahí con él cantando fue una invitación nada más que hicimos para Durango para el que hicimos en Durango y hicimos un video ahí entonces nomás me tocó ver como la pura portada pues qué chingón pero siempre sabiendo la gente que a pesar de que traigan canciones de ustedes ustedes complacen a la gente porque yo creo que a veces a mí me ha pasado con algunos artistas que voy a ver que dices, ah quiero que cante esta y esta y esta y ya cuando vas, dices, bueno hoy vamos a presentar el disco Arañas y Culebras así, pues completa es la primera vez que vamos a tocar en vivo y dices, no mames, yo te vengo a ver por esta y esta y esta y me vas a dejar aventar por el pinche horror que no me sé y cuidado con que el sonido esté poquito jodido que no le entiendas todo ya te fuiste, güey o sea, porque a veces puede ser que el audio falle pero como ya te sabes la rola ni te das tanto cuenta de que hay rebote porque pues tú ya sabes como lo que sigue pero cuando quieres entenderle la letra y no te da la acústica es una chinga entonces ¿y qué dijo? por eso es a toda madre poder tener ahí el darle un show bueno a la gente yo creo que es lo que ustedes están haciendo sí y aparte el equipo en nuestros ingenieros y todo somos un equipo completo es que la verdad hicimos varias cosas que que se habían dejado de hacer no las inventamos no las inventamos en realidad no inventamos nada simplemente lo hicimos al estilo de nosotros y reforzamos lo que es el equipo de trabajo todo el equipo traemos nuestras propias consolas los mejores micrófonos In-Ears traemos invertimos un dineral en lugar de ah, venganos llegó dinero venganos no, no, no al contrario invertimos en lo nosotros tenemos yo creo que somos uno de los mejores ingenieros para que el sonido escuche perfectamente o sea, eso es algo que no no lo hacen muchos muchos quieren dinero, dinero entonces ¿para qué? mejor queremos que dure entonces tratamos de dar un buen show para la gente qué buen pedo ¿se puede entrar en una rolita o qué? cómo no cómo no bueno chavalos oye y este pues ha estado lleno de trabajo este el grupo firme ¿cuánto rato sin ir a la casa? ya tenemos más del mes que no regresamos más del mes tenés miedo que el cambio no hay la chapa o la chingada ya las cosas allá afuerita los tirichis ya me los tiraron ya no me diga eso por favor no hombre pues este qué bendición porque para eso pues es por lo que todos los sacrificios de del artista ¿verdad? para lograr un día que conectar con la gente tantos años batallando en limón que ahorita nos rajemos eso no es no es de Dios tenemos que darle con todo ¿cuál rolita arrancamos? algo de lo por ejemplo esta composición de Abraham o algo de lo que algún cover quisiera cantarle primero esta canción decide tú algo de la composición de mi compa Alex Ojeda ok esa canción ya le hicimos un video en Mexiquillo Durango está bien bien bonito bien bien bonito entonces quisiera quisiera cantársela de hecho no no muchas gracias adelante vale vamos muchachos a veces siento que no puedo más me desespero y me siento mal ya lo he pensado y no es normal que la traición esté creciendo más te miro y luego me arrepiento estoy con ella y me da por llorar no sé si aguante este tormento ya no te quiero lastimar decide tú y estoy cansado de fingir yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí la he regado en mentir el grupo firme como ya lo platicamos se ha caracterizado por hacer sus propias versiones de canciones ya famosas y ellos se encargan de convertirlas en más famosas todavía así es de que traen esa moda de cantar covers y hacerse grandes definitivamente de los fenómenos del momento el grupo firme traicionándote traicionándote mi amor muy buena muy buena selección eso me encanta esa canción me encanta me llega casi lloro chidísima la parte romántica del grupo firme no nada más andan este echando de madre empedándose el amor nada que el amor no fue para mí nada que el amor efectivamente no pues suele suceder chavalos una más algo más que nos puedan regalar el grupo firme que más nos cantan hoy les iba a preguntar qué planes hay de duetos qué podemos esperar próximamente del grupo firme vienen muchos duetos fíjese muchos dicen cuando ya pegan llegan a un lugar donde siempre han estado soñando con estar nos pasó nosotros y dijimos vamos a hacer lo que no hace nadie uno pega ahora sí ya me la doy de chingón ya no voy a hacer duetos con nadie ya yo las traigo entonces no el que quiera sumar el que quiera venir a hacer equipo con nosotros bienvenido está la arrolladora que es el primer dueto que ya está confirmadísimo ya si los queremos para allá con ellos la arrolladora mi calibre 50 mi compa Danny mi compa caballo que nos dijeron vámonos juntos viene fuerza rígida mi compa Jesús también que se suma viene Enigma Norteño con mi compa Barajas mi compa Tito también ahí estamos arreglando con Código FM buenísimo mi compa Alex Ojeda que antes era vocalista de la banda El Recodo así es y solista hoy el vato sí ya es solista la sinaloense de Alex Ojeda se llama la sinalezona y quién más mi compa Lenin Lenin Ramírez no puede faltar entonces vienen vienen muchos duertos vienen muchos muchos duertos y muy emocionado la verdad que jamás lo pensamos agradecidos con Dios por lo que está pasando y en la gira ahorita digamos o si no hay una gira establecida con quienes han estado haciendo eventos juntos de hecho traemos la gira vamos con el yaqui que se llama la amanecida el yaqui ya ve que hicimos cada año más porque te quiero perro bicho y mujeriego dos de quince grabamos como doce temas una amanecida es que ese día sí le pegamos una guarapeta buena en Mazatlán Sinaloa entonces aquí su grupo canta muy bonito el vato tiene un pinche feeling una toma no y es una persona fina la verdad que nosotros hemos estado cayendo en colchoncito con él hemos estado conviviendo muy bien en los eventos él me invita yo lo invito entonces ahorita estamos haciendo la gira con el yaqui que chingón los que quieran sumarse bienvenidos a todísima madre ¿cuál otro vlog se vientan aquí? pues traemos como dos tenemos tiempo no, tiempo tenemos como no viejo eche la banda esa es la que me gusta cada vez te extraño más por favor eso está buena Pepe ahí está Pepe salud me duermo abrazado a tu recuerdo porque no me he podido acostumbrar a estar ahí sin la tienza de tu cuerpo a estar sin ti ahora que no estás ya no sé dar un paso por mí mismo porque tú me enseñaste a caminar a quitarme las piernas del camino y sin ti caí hoy vuelvo a tropezar cada vez te extraño más el exitazo de firme junto con el yaqui cada vez te extraño más cortadón pero no es pedo no pasa nada terrísima son los primeros que pisten aquí en la oficina les voy a decir de lo agradecemos no estaba en los planes pero bueno está bueno actúa madre por esa rola que es de las rolas que más le está cantando ahorita bendito Dios la gente que más nos trae el grupo firme que más nos pueden compartir una inédita una inédita pero esta ya yo no la canto la canta mi compa Abraham la canta mi compa Abraham yo canto el pedazo de Lenny y tú te viento si me equivoco me la sopla a mí la canta está bien está bien bravo está bien bravo vámonos muchachos entre botellas se llama no voy a ser tu juguete escúchalo bien a pesar que fui sincero me abandonas y de güey que te adoré como un idiota y hoy quiero olvidarte y pisearme mi derrota yo también lo perdí todo por quererla amar y entregarle el corazón a una belleza solo era interés y fue que me di cuenta que no me querías y hoy la vivo entre botellas algo de lo inédito de el grupo firme ojalá tengan la misma suerte que con los covers esto que se llama entre botellas y borracho grito al viento que yo quisiera ser tuyo pero me acuerdo de lo mal que te portaste y me empinó la botella para poder reemplazarte entre botellas por tu amor mira como nos dejaste chiquitita entre botellas entre botellas se llama esa canción ¿y tú y Abraham? es mía es mía en una borrachera la compusimos viejo ya sabes ya se andaba el amigo yo era más de componer no sé si en la cruda que en la borrachera en la cruda como que otro tipo de rola es diferente pero sí como que ese tipo de emociones como que dan para componer rola me imagino a Pepe bien crudo soy un bohemio loco con un clamato la que sí crudo compuse la de ese loco soy yo no sé si se acuerdan de esa rola ese loco soy yo esa si andaba más bien crudón pero ya la pera pues una que se llama para la raza del barrio que han cantado alguna gente contra ellos los humildes que fueron los primeros que me la grabaron pero aquí lo importante son ustedes mis queridos muchachos del grupo firme de quienes estamos muy contentos de irlos viendo despegar y cada vez más gente me imagino que muchos artistas están diciendo oye pues hay que ponerle más fiesta aquí al más fiesta al asunto porque todos morros nos están aquí pasando por arriba este alguna otra rolita chavalones pues cual se puede cual te de bien cual te de bien pues la que nos dio el éxito no eso por favor écheme esa ánimo plebes arranquese la banda viejones anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño y les contesté la neta traigo broncas con cupido el amor no fue pa' mí el amor no fue pa' mí pa' mí el pisto y los corridos sé que el algor me hace daño pero ya lo perdoné los tres días anduve triste maldito te olvidé pa' tomar quería un pretexto pa' tomar quería un pretexto y contigo lo encontré ven dame una llenadera porque dicen mis amigos y te no tengo si te vas a tallar y aprende yo contigo me la due un día pensé en perdonarte un día pensé en perdonarte pero no más lo pensé cierro un tema que pasó un poco desapercibido con calibre 50 lo hicieron enorme los muchachos del grupo firme el amor no fue pa' mí ya no gasten en radares ni destrozando mis pistas ya estoy en ave nocturna que aterriza en cualquier milpa además el día que caiga caerán muchos si hay arriba esa me la pide el tarasco el tarasco no falta en la presentación la gente de Jalisco la gente de Guerrero la gente de Michoacán estamos hablando que aquí en Estados Unidos hay mucho mexicano pero pero en Michoacán no hay se voló la barra hay más michoacanos aquí que en Michoacán yo creo no la verdad que arriba Michoacán que es gente a toda madre muy fiestera también mucha enviadora y pues sí que aquí en Estados Unidos han destacado y cada vez son más porque los vatos le han hallado les gusta el norte efectivamente pues qué bueno que vienen a alegrarle también pues la vida a la raza que anda acá pues rompiéndosela definitivamente pues chavalos muchas gracias Dios los bendiga que ese hígado les aguante para salir estamos en ese estamos consiguiendo uno comprado y todavía anda y todavía anda no más de los shows está bueno nada más que la ADN de KQ hay gente que aguanta pistea en un chingo ya vemos algunos que nos robamos de volada yo la verdad yo de volada mira pues ahorita yo solo le he bajado eso estamos hablando que ya ando medio entradón yo ya me pega muy rápido pero se pone colorado me pongo rojo pasaba igual ese pedo también así se me cambiaba me alteraba el rollo pero bueno pues cada quien cada quien ya nos echamos una más o ya acabamos las que quieras una más un corrido un corrido y el empanal ya venga ánimo otra vez ando de perro viví un tiempo en un buen sueño mis amigos ya no me hablan ni pa' pagar lo que deben me he metido en grandes pedos para levantar dinero me rodeé de varios lujos mantenidos y mujeres todo el tiempo acompañado y al volante de un buen carro lo que no comí en 20 años lo gastaba en restaurantes con viejas muy elegante me paseé por todas partes y en mi rancho una H&N levantando polvadera me encanta la letra de esta canción corrido reflexión como le quieran poner el panal bien por el grupo firme se llenó de abejas mi panal cuando tuve los mantuve nunca me empezó a gastar y les las mujeres hoy me vuelven a llamar no se agüiten si es buen pedo ya no quiero contestar y les los amigos que se querían burlar no me vuelven a humillar pies de plomo siempre bien chingón esa rola es una buena lección si se puede aprender en cabeza ajena mejor porque si vivirlo está cabrón pero es la pura neta esa pinche rola no queremos vivirlo por eso tratamos de siempre estar tranquilos que buena rola se inventaron corrido rola la canción reflexión lo que sea está chingosísima muchas gracias y como se llama el amigo el amigo usiel payan ese mero de la asociación pues le mandamos un saludo y está grabada ya le hicieron el dueto ya ya está grabada ya está grabada estamos esperando solamente que la oficina diga cuando se lanza para que le demos a todisima madre pues muchísimas gracias gracias a usted aquí siempre bienvenidos ya está muchas gracias algo tiene el grupo firme con esa fiesta que se cargan en la cabeza y verdaderamente no la transmiten el público lo siente porque no nomás es empedarse es realmente hacerle saber a la gente que estás disfrutando y hay una comunicación bueno se convierte en una cantina gigantesca cada evento de los muchachos del grupo firme definitivamente todos nuestros respetos y que sigan con esa carrera firme muchachos muchachas están viniendo pues quienes ustedes quieren toda la gente que está triunfando en este momento algunos nuevos otros ya con la carrera consagrada en fin esto es Pepe Sofis suscríbanse ponganle la campanita comenten algo si pueden denle like en fin compartan con sus camaradas Pepe Sofis